Ese es todo el misterio de la rabia de Tina, Valeria. No entiendo. ¿Por qué Chalo no quiso vender sus acciones? Supongo que se dio cuenta del juego de Tina. ¿De qué le importa? Vendía, recibió su plata y se acabó. Valeria, tiene que ser por lo que te digo. En todo caso, no nos interesa saber por qué no le quiso vender a ella. Nosotras le vamos a comprar. Claro. Si sumamos nuestras acciones a las que le vamos a comprar a Chalo, tenemos mayoría. Y se acabó la tiranía de esa mujer. Ay, Valeria, nos vamos a dar un gusto. En este momento voy a hablar con él. No, tía. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Te parece mal que le compremos? Estás mal de la cabeza, hijita. No hay otro modo de oponerlos a Tina. No, lo de comprar me parece bien. Entonces, aquí hay algo personal. ¿De qué hablas, Valeria? Tú sabes que las cosas entre Chalo y yo han ido de mal en peor. ¿Y qué tiene que ver eso? Chalo me ha tratado muy mal, tía. Por Dios, Valeria. Estamos hablando de comprarle sus acciones, no de que te cases con él. No entiendes. Yo quiero darme el gusto de decirle que le vamos a comprar. ¿Y por qué tanta ansiedad? A ver, ¿qué es lo que pasa? Chalo tiene otra mujer. ¿Entiendes ahora? ¿Otra mujer? Sí, tía. Se llama Marcela. Bueno, Valeria, será una diversión. Algo pasajero, ¿no? Una cabeza hueca y nada más. No lo creo. Me parece que es algo serio. ¿Chalo está enamorado de ella? Bueno, es una mujer muy linda y muy inteligente. Parece que vale la pena. No me digas, ¿eh? Confía en ella ciegamente. Además, lo representa en los negocios. Es su asesora financiera. Ay, me muero de ganas de conocer a esa mujer. Ay, Valeria. Bueno, si es su representante, pues... Iré a hablar con ella para... Ponernos de acuerdo en la compra de las acciones, ¿no? No, tía. Si alguien tiene que hacer eso, soy yo. ¿Estás segura? Completamente. Ya es hora de que asuma mis responsabilidades. No puedo estar escondiéndome detrás de ti. Yo no lo veo así. Simplemente... Quiero decirte otra cosa, tía. Tienes que considerar como un préstamo la plata para comprarla a Chalo. Oh, sí, sí. Claro, claro. Estoy hablando en serio. Completamente en serio. Me voy a encargar de la fábrica y le voy a pagar ese dinero con las utilidades. Una vez que comencemos a producir. ¿De acuerdo? Claro, Valeria. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo, hija? Si... siempre he querido que hicieras algo así. Te felicito. Me hace sentir muy orgullosa. Es algo que tengo que hacer. Y lo que yo tengo que hacer es ir al banco a buscar el dinero. Arregla tú los detalles con la representante de Chalo, ¿eh? Por supuesto, tía.